Temer el tiempo Hacer dinero para gastarlo En cosas que no tienen valor Llegar al fondo hasta sentir Que no puedes más Mirar la vida desde un banco Por miedo a fracasar Si conoces más que mi nombre Más que la historia Que cuentan los hombres Tú sabes que hay poder en mí Ahora que estoy aquí Depende de ti Que me ames o que me dejes A tu lado esperaré Depende de ti Que te acerques o que te alejes A tu lado esperaré A tu lado esperaré Sin destino y sin salida Sin destino y sin salida No podrías ver la puerta Si oyes a mi voz Si oyes a mi voz Si conoces más Más que mi nombre Más que mi nombre Más que la historia Que cuentan los hombres Tú sabes Tú sabes que hay poder en mí Tú sabes que hay poder en mí Depende de ti Depende de ti Que te acerques o que te alejes A tu lado esperaré A tu lado esperaré A tu lado esperaré No hay más No hay más No hay más Depende de ti Que te acerques o que te alejes A tu lado esperaré No hay más Depende de ti Que te acerques o que te alejes A tu lado esperaré A tu lado esperaré A tu lado esperaré No demores A tu lado esperaré A tu lado esperaré ¡Gracias!